y regresamos de la pausa con el segmento un chinchín de todo aquí es un espacio para que te relajes y te olvides de todos los problemas así que prepárate pero qué linda ella que se relaje como no es ella que va a asumir este personaje y los retos ok eres mi amiga señorita formas partes de este programa y te toca porque lo tengo así que prepárese ok vamos a darle inicio con esta noticia calor y y Shakira lanzan su nuevo sencillo te cuje este 24 el 24 de este mes la cantautora carol dijo que cuando Shakira pasó por su propia ruptura amorosa como ella carol y quien vivió una separación también muy publicitada se aventuró a invitar a la estrella que considera una leyenda para la comunidad latina y continuamos con que este 27 estaremos celebrando la independencia perdón de nuevo de la de nuestra hermosa república dominicana así que a festejar por lo alto fue proclamada en la puerta de la misericordia luego del traucazo así que mis queridos a celebrar nuestra hermosa independencia continuamos con las celebraciones mariano hernández es un apasionado de la fotografía y así lo demuestra en la exposición carnaval dominicano pasión alegría e identidad en galería 360 la exposición forma parte del programa de actividades que realiza dicha plaza con el objetivo de ofrecer a sus clientes una propuesta artística y cultural permanecerá hasta el 28 de febrero del presente año así que no se pierdan esa gran oportunidad de ver esas hermosas fotografías tuve la oportunidad de visitar la exposición y la verdad es que es muy bonita mi bella cari qué opinas acerca de esta iniciativa de este fotógrafo al exponer su obra de arte donde expresa el mundo del carnaval dominicano eso está muy bien siempre que tenga la oportunidad un artista de expresar y manifestar nuestra cultura en esos diseños de carnaval es lo mejor que hay es no aprende también y es una variedad espero y tengas la oportunidad de ir a verlo antes del 28 dios mediante amén porque lamentablemente estará hasta esta fecha tiene los diablo cuajuelos muy coloridos las fotografías te dan esta vibra de alegría y te sientes como si estuvieras en el carnaval es que es así el carnaval es parte de nuestra cultura forma está en nuestra sangre así ok había dicho al inicio que son algunas noticias breves así que lo siento cari como que como así que yo pinto aquí es tuyo también es tuyo y de todo que esté que me toca en esta segunda entrega de un chinchín de todos señores esta niña me ponía a mí hacer cosas en su segmento pero vale ok y ahora que me toca hacer pues en un chinchín de todo tenemos verdad o reto hay dios así que tenemos estas hermosuras por aquí miren miren eso miren eso tenemos estas hermosuras por aquí que si la señorita nos responde tendrá que cumplir algunos retos que esto estará involucrado entre otras cositas más así que vamos al mambo primera pregunta son sencillas son sencillas no son como la primera vez son más suave más cariñosita oremos cuando fue la última vez que mentiste yo no miento y por qué usted se ríe yo no miento yo no miento perfecto qué es lo peor que has hecho en el trabajo decirle a mi jefe que me duele la barriga y la cabeza para y no mentirme y no mentirme Karina eso es mentir eso es mentir Karina pero eso fue hace mucho lo peor que ella hizo fue cortarse de la follina la pobre ha sufrido mucho con esa follina lamentable ay sí pobre personaje ah no yo iba a preguntar cuál fue la última vez que reíste pero aquí cada domingo es un mundo de risas así que la última vez mira hace cuándo hace un minuto buenos segundos jajaja jajaja o quién uuuh quién fue la última persona que has buscado en instagram déjame ver ni yo sé ay jajaja 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 alguna persona que has seguido se acuerda señorita no no vamos a ver que pregunta para poner un poquito más de picada no no uh ¿hasta engañado alguna vez a una pareja? reto oh frejome oh frejome vamos a ver señorita no puedo responder ¿qué me toca? le toca bailar belly dance ¿qué? Vamos a buscar la canción Ay, Dios mío, pero si yo Bueno, vamos a hacer sin canción Acapella Vamos, parece Oye, eso, me toca bailar, señores Vamos, yo te hago aquí ¿Y qué hago? Bueno, ¿y qué hago? Bueno, reto cumplido ¡Cumplido! No, señores, yo no sé de bailar A ver, a ver, a ver, a ver ¡Pum! ¿Qué opinas del poliamor? ¿Sabes qué es? ¿Qué opinas? Prefiero hacer reto No vamos con reto Tienes que pintar No, ya tienes pintar labio ¿Y qué me tengo que hacer ahora? Tienes que no pillarte los ojos Sin verte el espejo, sin verte en la cámara Ay, Dios mío, pero es un reto, de verdad ¿Qué? Y hay el brillo azul Señores, yo me tengo que pintar sin verme O sea, que voy a cerrar mis ojos Para que ustedes no piensen que me fui así No, entonces Vamos Ay, Dios mío No puede pasar más de 10 segundos Karina Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Padre Celestial, ayúdame Seis ¿Qué? ¿Qué me trae así? Siete Ocho Estimado Nueve Diez Ok Vamos a ver la otra ¿Cuál es el secreto que nunca le has contado a nadie? Ni lo voy a contar tampoco, reto Ok Te reto a ponerte este pintar labio rojo como blush Difuminalo correctamente Con los ojos cerrados por igual Es difícil mi amor, es una pregunta Comienza a contar Uno Diez segundos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ay Dios mío Lo que yo tengo que hacer, Padre amado Karina saldrá divina Mira la cámara Qué difícil Vamos a ver ¿Cuál es el lugar más extraño en el que hay? ¿Qué? ¿Cuál es el lugar más extraño en el cual has hecho del dos? Tengo que decirlo, no El lugar más extraño El lugar más extraño ¿Qué sé yo? Para mí ¿En un monte? No Un lugar, el más extraño ¿En la iglesia? En la iglesia Ay, mentira Ay, me acordé de aquí Ay, Dios mío, lo delaté Ay, Padre Celestial, lo delaté, perdóname Yo no quería delatarlo, perdón Ay, Padre, me toca a mí Ay, Dios mío A ver, a ver ¿Cuál es tu mayor miedo? Perder la fe ¿Perder la fe? Sí, en Dios Siempre trabajo todos los días para alimentarla Porque no es fácil Esto no forma parte del segmento Pero, ¿qué te ayuda a fomentar tu fe? O sea, a que no la pierdas Bueno, leer la Biblia todos los días Como mi abuela me enseñó Aparte de eso, orar Cada vez que me encuentro en una situación complicada Compleja Y no sé cómo salir de ella Me pongo a orar Y Dios me ayuda A que todo fluya bien Pero hay que trabajar la fe Y hay que orar de corazón Porque que no orar de corazón No logra nada ¿Tú entiendes? No logra nada con creer en Dios Pero las cosas se hacen de corazón Y con fe Para que todo pueda ser cumplido Así sea la voluntad de Dios Eso es lo que yo hago Amén Yo amo a esta niña Ok Última pregunta Vamos a ver No, es eso Mira eso Ay, Dios ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? El pasado miércoles 22 de diciembre Porque murió mi abuela Que mi abuela era mi madre Bueno, sigue siendo mi madre Porque ella me decía a mí Que aunque ella no esté físicamente Pero en espíritu Ella me acompaña Entonces ha sido muy doloroso para mí Yo todavía estoy recuperándome Cada vez que me tocan el tema de mi abuela Me conmueve bastante Todavía no lo creo que se fue O sea, yo pienso que está ya en Santiago Esperándome cada vez que bajo Pero no es así La casa se siente vacía Es un proceso Yo lo sé Pero como te dije Ahí es que uno alimenta su fe Y le pide a Dios Que lo ayude Que trate de darle esa aceptación Cuando ya un ser querido partió Porque no es fácil Créeme No es fácil Yo estoy aquí de pie Y demás Pero ese vacío que siento Nadie lo va a llenar Y solamente Dios me va a ayudar A seguir en esta vida Hasta que me toque partir Y lo bonito es que Al tú tener esa fe Es algo que Aunque te sientas triste Te sientes No te sientes vacía Tranquila Me siento tranquila A pesar de todo Aparte de que yo sé Que ella está con Dios Mi abuela era muy cristiana Muy creyente Siempre compartía la Biblia Ella ponía a Dios en el centro En cada mensaje que daba Lo ponía en el centro Entonces por ese lado Yo estoy tranquila Porque sé que mi abuela está Con Dios Y está descansando Ok Señores, seguimos ya Fue algo triste Pero la verdad Fue muy bonito Muy bonito La alegría También está en los recuerdos Recuerden eso Así es También está en los recuerdos Amén Pues nada Llegamos al final De este hermoso programa Ay, Dios mío Un aplauso Donde Ya nos tenemos Muchas experiencias Gracias a Yasmere Santos La pueden seguir Yasmere Santos En Instagram Me encantó El segmento de hoy Un chinchín De todo Vamos a ver Qué se le ocurre a ella En la próxima entrega Si me toca a mí ¿Qué más me puedo tocar? Bueno Comer algo picante No relaje Que yo no puedo Soy alérgica Algún pasto No son la cara Venganse en maquillaje Ay, no Es que siempre se le ocurre algo A esa niña Pero bueno Gracias a usted Bueno Cuando toque eso Voy a participar también Para que vean Para que vean Que participo en mi segmento Por favor Para que estemos a mano Bueno, nada Mis televidentes Mis oyentes Gracias de verdad Por esta hora Gracias por estar aquí Esperemos que le haya servido La información brindada Con nuestro querido Ernesto Muchas gracias Por estar aquí Y darle esta información De cuáles autos O cuáles marcas Considera mejor A la hora de realizar Una compra Es muy importante Espero que hayan Hecho su lista Hayan anotado todo Y les sirva En un futuro Cari ¿Algo se ha dicho En nuestro público? Será Ya tú lo dijiste todo Será Hasta el próximo programa Dios te bendiga Y cuídate En estas horas que faltan Así que bye bye Con Dios ¡Gracias!